Voy a dejar de hacer videos, yo creo que por mi parte, ah, por ahora ha sido todo Nada, eso era todo lo que quería decirles, nos vemos y adiós Vamos a terminar el partido, bien entonces, Ewan Scarca tiene la posibilidad en sus manos Se prepara, es zurdo y aplaude, bien entonces con el tiro Notable, sobresaliente, monumental, el guardameta divina, camina y con dos manos y en dos tiempos la recibe Dos mil años más tarde No me la enseñe, vela ¿Sabes cuál es el color? Ajá, sí ¿Ahorita vamos? Espera Espera ¿Es esta tu casa? Sí es Esa es Te enseño una ya Ahora sí, ahora sí ¿Es el que me dijiste? Sí Él sí es verga, tú no Cállate Retomando lo del ¿Ya lo viste bien? Bien Eso sí está chido, vela Sóplalos así porque se ve a tomar Mira que queda, nada más Me cago si saca la tira El truco es el siguiente, mira Yo voy a hacer así Tú dices Para Y donde yo pare Ajá Y ahora qué opina usted Me gano Tengo pacto con Dios Yo me sé una más chingada Es que me dice No, me dice ¿Ya estás grabando? ¿Estás grabando? Mira, mira, mira Mira, mira Yo no estoy Ve, ya salió de la profa Ahorita va a entrar Ahí está la profa Ahí está la profa Ahí estaba, dijo corta a regresar ¿Qué onda? Por acá Este, ¿Cómo va el pasaje hoy? Pero ahí está la profa Vamos a regresar, de hecho Este ¿Qué nos quieres platicar acerca de lo sucedido? ¿Qué opinas del fin del mundo? ¿Qué hoy va a pasar? Una mamada Ay, no, porque de ahí lo tengo que apagar A él no le pasa nada ¿Fail your nature? Yo sí quiero que se acabe el mundo ¿Quién dice que se va a acabar el mundo? Yo no, hoy a las 8.20 ¿Cuándo? Hoy a las 8.20 Si se acaba el mundo Me voy a quedar con las ganas ¿De qué? ¿Qué no he hecho? No lo hicieron Aventarme de un paracaídas Me voy a quedar con las ganas De conocer Bora 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 Si se acaba el mundo ¿De qué? Me quedaré con las ganas de Alar conmigo Yo de esa güerita que soy yo allá De encontrar a la media en la ruta No, la verdad sí ¿Cuándo fue la última temporada que salí? ¿Cuándo fue el último? El último capítulo Hace como dos videos Y el capítulo 10 No me pongas tan cerca Luego me veo súper gorda Pero si no te estoy poniendo cerca ¿Qué cosa no has hecho? Que se acaba el mundo hoy ¿Con qué ganas te quedaría? Oh my God No he visto a mi novio Desde el domingo Lunes, martes, miércoles Tengo tres días sin ver a mi novio No, la otra sí lo ha visto Yo lo veía De no verlo De no ir a su casa No sé ¿Y te vas a quedar con las ganas de ver? No A lo mejor se me aparece por aquí No, ya es de las 8.20 Hijita No, por favor Bájate la cabeza Ah, es que según iba a pasar algo En esta semana, ¿no? Sí Yo no quiero morir soltero ¿De dónde sale ese rumor, Ewan? Es que lo que pasa Andaban diciendo que por No De que estaban diciendo De que por ejemplo Hoy el Papa se reunió con Bueno, hoy El miércoles vaya Creo que va a ser el domingo Este Este miércoles se juntó Obama Con el Papa Esa fue una señal de que Esa era una señal De que se iba a acabar el mundo Otra cosa es que dicen De que van a hacer una especie De hoyo negro O algo Ahí en el espacio Para este Según para querer abrir portales A otros universos O a otras galaxias Ese es el peligro Es Dicen Oye, Ewan no puma cigarro Pero si le entra la moto Y aparte Lo más lógico Esta es la teoría más lógica Hoy va a pasar un asteroide Andale Hoy va a pasar un asteroide Cerca de la Tierra Como en los 15 años Echan un móvil Oye, no mami Hay que prepararnos Gracias Ewan por permitirme Decirte perro En segundo y tercer Bien, primero En segundo y tercer Sí Hola Hola Estamos a unos minutos Son las 8, 18 Dos minutos más No mames, ¿dos minutos? Sí Esta madre, ajá ¿Qué quieres decir acerca de eso? Bueno, pues El tren del mame Del fin del mundo Ya se veía venir Yo me subí Una semana antes Pues se va a acabar el mundo En dos minutos Mi kit del fin del mundo Consta de varias cosas Traigo mis lácteos No mames Cargador Este Cosas así básicas Por si me voy al infierno O si me toca regenerar la tierra De hecho Ya que están preguntando ¿Cuál es la clave del wifi del infierno? Esa pregunta igual me la hice Pero como si es técnica de trabajo social Pues lo voy a preguntar A la trabajadora social de ahí Igual y me liberan la práctica O me dan chance de trabajar ahí Pues Tampoco sabemos A lo mejor se acaba el mundo Y allá en el infierno Pues seguiremos dando las clases Seguirán las clases Yo no sé Si se acaba el mundo Y vamos al infierno No vamos a seguir las crónicas Ya serían crónicas de De un kuchimai en el infierno Ajá Crónicas infernales de un kuchimai Exacto Y se acaba el mundo Lo único que puedo decir es Juan te quiero Gracias A pesar de que eres 50% chocantez Hipocresía y cosas malas 30% agua Y 20% Este de ¿Cómo se llama lo que tienes en los ojos? Eh Atidmo, atidmo De hipermetropía Ajá Eso eres tú Gracias Tú también Te quiero mucho Si sigue acaba el mundo En un minuto Ajá ¿Qué me puedes decir? Pues nada Que fue bueno Haber vivido esta experiencia Con todos ustedes Este Haber hecho las crónicas Para todos ustedes Y haber por lo menos Llegado a la universidad A esa instancia Que pues la verdad Pues me fue bien Este pues Como pudieron ver También Me fue muy bien En cuestión del amor Pues por lo menos No me voy solo Este Me voy agarrado de la mano De una persona muy especial Pues ya sinceramente Pues qué bueno Que pasé mis últimos días A tu lado Y que pues La verdad pues Te quiero mucho Y si se va a acabar el mundo Pues por lo menos Me voy feliz Porque pues Tuve la oportunidad De amar a alguien Oh Lexy lloraste con el final Inesperado Y cuéntale que No sé Me da sentimiento Bueno pues No se acabó el mundo Valió todo el carajo Yo ayer Este había hecho Mi último fallezán Y pues no se acabó el mundo Pues qué bueno Porque eso quiere decir Que puedo seguir disfrutando De la vida De De las cosas buenas De la vida Pues ustedes Podrán seguir disfrutando De crónicas De Huchimán Hasta el fin de los tiempos Bueno Hasta el fin del octavo semestre Si es posible Este Seguiré disfrutando De mi novia Que es lo que Pues en este momento Es mi prioridad ¿Verdad? Y pues a los reporteros Que empezaron Con esas mamadas De que se iba a acabar el mundo Por favor Por favor La próxima vez Que quieran hacer Ese tipo de cosas Díganos cosas creíbles Y que No sean viejas Porque lo del meteorito Pues sí Pasó Pero ya sea algo viejo Y ahora pues Después de este momento Informativo Sigan disfrutando del episodio Esa palco queda Ya güey Hablamos gente Que lo que lo rompe Está chingado No lo voy a borrar No apretes nada Güey no Me estoy muy chingando Las nalgas a fuego Aprovecha Que son sus 5 minutos De fama ¿Vamos? ¡Vamos! Güey Desde el final no puedo Pero ¿Qué puedo? Güey No estoy en un pan Porque estoy diciendo Que te guiota ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver A ti te sale mal ¿Qué puedo decir? Si recuerdo A esa parte ¿Verdad? Que fue la que bailé En el episodio 2 ¿Verdad? ¿Aquí atrás? Estamos en el circo ¿Qué tal es? No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Dos mil años más tarde Compañeros Y si no hay río También les pongo el río Y se va a procesar Sigan en el final de comunicación Sigan en el final de comunicación ¡Suscríbete!